Bueno, fue una visita de una hora que se prevía que iba a ser de 15 minutos. Él pudo pasar por el sector productivo donde se elaboran las granolas, que es en el sector de panaderías, en la parte de hornos. Y luego de ahí pudieron pasar al sector de envasado de las granolas, que es pegadito a la panadería. Y bueno, luego compartieron una charla con los fundadores de esta empresa, donde se sumó Raúl también compartiendo algunos temas, que creo que el principal tuvo que ver con la posibilidad que tiene Andar para generar cambios significativos para las personas con discapacidad. Y en esa línea se compartió la necesidad de que se reglamente la ley de talleres protegidos, el régimen federal de empleo protegido para personas con discapacidad, que es una ley que ya se sancionó, que está en proceso de reglamentación y que si realmente se concreta va a beneficiar no solo la granja Andar, sino a más de 5.000 trabajadores con discapacidad de todo el país. Así que ese fue el único pedido que dejamos en concreto. ¿Nos habló de fútbol, Martín? Sí. Porque él es un hombre del fútbol, de Boca. ¿Ustedes con el emprendimiento llegaron al reconocimiento nacional e internacional del fútbol inclusivo? Sí, antes que se vaya, bueno, lo molestamos dos minutos para compartirle que va a viajar una delegación argentina-rusia, un mundial de fútbol de la FIFA para organizaciones sociales. Entonces brevemente le compartimos la experiencia, justamente porque venimos trabajando con la Secretaría de Deportes, hace muy poquitos días estuvimos en la AFA también firmando un convenio. Entonces en esa línea le compartimos la iniciativa y obviamente que se mostró entusiasmado. Por último, ayer fue el día de las personas con síndrome de Down. Contame un poquito del trabajo que hacen con este tipo de personas, incluidas en todos los emprendimientos productivos de la granja. Sí, destacar que fue un día muy importante para todas las organizaciones que trabajamos con las personas con discapacidad, en este caso con las personas que tienen síndrome de Down. Entender que esta es una condición genética, que no es una enfermedad, que no es un problema, sino que es una condición en la cual las personas que tienen una trisonomía en el par 21 del cromosoma genera una condición que no altera el acceso a ningún tipo de derechos. Y eso es lo que nosotros intentamos reflejar desde la granja Andar, que las personas tanto con síndrome de Down o discapacidad en general deben tener el acceso a los mismos derechos que todos. Compartimos fotos muy bonitas que se las vamos a estar pasando de un proceso que tuvo que ver con los derechos. Y bueno, esto, mostrar que pueden acceder al trabajo, al deporte, a la cultura, acceder al voto, a la participación ciudadana, elegir casarse, por qué no. Y bueno, eso es clave para nosotros. Por último, Martín, una semana muy positiva entonces. Sí, con mucho trabajo, muy intensa y que nos invita a seguir pensando nuevas estrategias para incidir en las políticas públicas.